muchas gracias por esta oportunidad es genial y es muy raro de que por ahí encontrar gente que habla español este así tan fluido tan fluido es fantástico eso soy de origen española por eso es su ayuda y luego en españa la primera vez de mi vida yo tenía tres meses por eso el español es un poco como mi es es casi mi primer idioma lo hablo desde el francés pero hablo inglés español hablo inglés español de la misma manera pero el español siempre lo he hablado tengo amigos en españa y todo es genial tengo una carrera de periodista también que hace no te preocupes algunas veces que llegan pero también desde más de 25 años por eso hay de un lado tengo mi programa de televisión que se llama wet scene que yo he creado en 1998 por eso el programa tiene 23 años de existencia he entrevistado mucha mucha gente como paul mccartney sting lady gaga los black eyepiece muchos artistas francesas y de otro lado tengo mi labial dramáticos y hago música desde mucho tiempo ya es un tiempo muy me recuerdo cuando yo estaba escuchando a los casetes de bad boys blue en mi coche no es el coche de mis padres cuando yo tenía 14 o 15 años yo compraba la mi música en españa porque bad boys blue no estaba muy conocido en francesa casi 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 no hay ese modelo que fue clasificado en los franceses pero yo iba a comprar mi música en españa y en alemania también claro claro bueno acá en argentina mucha música francesa que llegó desde decirles voy a suerte que su música francesa también con el a la estefanía de monaco inclusive son gente que son que tenían la suerte que su música ha funcionado bien a al extranjero hay poco porque en francia no hemos visto a la última competición de la orovisión la para mucha gente a la la música francesa es el piaf o charlas d'amour porque hemos visto barbara pravi en la orovisión ha contado una canción que se que estaba muy cerca de piaf y hemos terminado al segundo sitio pero hay también artistas como vanessa paradis como tú lo has dicho francesa también decirles que fue un muy grande éxito en los 80 sí bueno no voy a voy a un grupo de méxico que hizo su versión en español que se llamaba abuela abuela en un grupo que fue muy popular también al principio de los 90s o sea que decir él es voy a voy a ir fue muy popular muy popular me voy a decir que es como la vanguardia del del euro disco francés para mí como el más popular de todos es una canción muy muy famosa y volviendo a tus inicios porque hablábamos de los 90 que vos comprabas en los cassettes de bad boys blue en españa y demás como fue que iniciaste te animaste a hacer producción musical bueno yo 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 fui un músico clásico durante 15 años a los empezó el piano a los 45 y después de mucho de tocar mucho la música mi abuela quería que yo sea concertista y a los 18 17 18 años eso no me interesaba mucho de hacer con música clásica y empecé a tocar la música española música clásica pero en español la gente como albeniz y he descubierto otras cosas también empiezo a escuchar la música moderna como no sé el michael jackson frío y también he descubierto a modern talking y y como me me gustaba modern talking y he descubierto también en españa bad boys blue que que me no sé los títulos de las canciones me parecen un poco como modern talking pues había comprado un casete que estaba un best of y pues esa música me gustaba mucho pero desde siempre nunca he sido fan de un de un grupo lo que me ha siempre interesado es la 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 producción es decir que en modern talking me gusta la voz de thomas anderson me gustaba mucho la producción lo que hacía a dittor broden en este tiempo yo pensaba que dittor broden hacía todo solo lo que no es verdad y también en bad boys blue es el trabajo de tony hendrick y de karen hartmann que son los productores originales también me gustaba mucho el sonido de michael cretú con 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 enigma y que es una persona en el sondra en pitt y también gente como alan parson alan parson project con la canción a in the sky que que fue mi primer éxito como yo como artista abajo del nombre de mes project pero pues siempre yo tenía una no sé una reflexión en lo que yo escucho no no escucho nunca he escuchado la música como de manera simple siempre estaba estudiando todo como estaba la baja como estaba el que el teclado y un día he decidido de parar la música clásica lo que no a mi abuela no estaba muy contenta y pero pero después de una discusión con ella me ha comprado mi mi primer estudio que estaba con tepashin y todo lo analógico de este tiempo y ella ha decidido de vivir mi 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 productora porque estaba estaba muy joven y así siempre ha tenido el juego de mi padre porque mi padre no estaba ahí y siempre que había un grupo que me que me gustaba me interesaba también mucho la música soy un grande fan del grupo chicago chicago con el cantante peter ceterá que para mí es de los dos más maravillas del mundo pero también desde detrás de chicago había también productores había david foster y siempre es el la producción me interesaba cuando yo componía una canción yo tenía las ideas de los arreglos detrás por eso con el tiempo y un día es por mí el segundo marido y mi madre me ha puesto en relación con un tío en inglaterra y este este tío se llamaba malcolm holmes y es este señor este señor estaba miembro del grupo omd orquestral manner in the dark con dos canciones en una gay souvenir y nos hemos encontrado y he ido a inglaterra y ha venido a francia y decidimos trabajar juntos y ellos me han dicho para la música con los te recordar tienes que aprender la música con ordenador con esto he trabajado con ellos y he encontrado bastante mucha gente y también del otro lado con mi programa de yo estaba periodista del otro lado trabajo en la música hecho mucho radio televisión y un día encontrado a un señor que estaba el director general de la casa de discos de los beatles y él me estaba interesado por lo que yo hacía y me ha firmado en 2004 con mi amigo del tiempo de MS Project y yo he firmado en 2004 y después las cosas se han ido hemos tenido bastante suceso con el remix que hemos hecho de Alan Parson que se llamaba in the sky y he pedido a Alan Parson su autorización porque estaba no un cover, estaba un verdadero remix y hemos tenido la respuesta de Alan Parson en 15 días que nos ha dicho que le gusta mucho lo que yo he hecho y me ha propuesto me ha dicho vamos a hacer una canción juntos que se llamará in the sky y después las cosas se han ido había fama en la internacional fue contactado por el tío que se ocupaba de del website de los bad boys blue un día tenía un correo electrónico de un tío que me decía tú conoces a bad boys blue porque están buscando para nuevas canciones al principio yo pensaba que eso estaba una broma y he contestado estaba verdaderamente un tío que trabajaba con con john y he enviado otras canciones yo me ha llamado diciendo me gusta en el estilo de los yo conocía bien este estilo y después mi primera oportunidad es john de bad boys blue que me lo ha dado yo pensaba hacer dos o tres canciones en el álbum estaba en 2007 cuando 2007 he hecho todo el álbum heart and soul que hemos hecho en 2008 y eso fue mi primer verdadera producción para un artista que yo me gustaba mucho y un sueño también porque dos sueños se habían hecho uno yo había firmado en yamay y del otro lado trabajado con john que fue por eso le agradezco siempre lo diré gracias a john porque es el primero que me ha dado una suerte al nivel internacional y sobre todo si la verdad que sí la verdad que sí sí porque yo en ese tiempo tenía un suceso en francia el in the sky fue en los tres primeros la canción estaba en todos los razonarios la televisión y todo pero al internacional antes habíamos trabajado también con efer david hemos trabajado con él en un álbum que se llamaba de will hemos hecho diferentes canciones y hemos trabajado con él estaba en el mismo tiempo 2005 es pero la verdad la verdad de la producción fue bad boys blue en 2008 y eso se fue de una manera muy natural y la primera vez que yo he encontrado a john fue al aeropuerto de parís y me recordaré siempre cuando john ha venido para mí estaba bad boys blue que es un grupo que me interesa y yo lo escucho desde tantos años y la primera cosa que me he dicho es soy john maqueternet soy inglés me gusta el fútbol y soy un un straight guys o un tío muy simple y no hay yo no es un un señor con big head o sea es un tío muy simple muy simpático y no sé hemos encontrado estaba muy fácil y la producción del rp por un año algo así pero john venía en francia yo trabajaba después yo iba a ir a polonia eso fue una cosa bastante bastante fácil y estaba john ha venido conmigo y hemos trabajado juntos en mi estudio donde yo estaba este tiempo yo había hecho todas las músicas y john había escribido uno de los lirics las letras juntos fue un trabajo muy muy fácil y muy muy simpático de verdad y de ahí empezaste a trabajar con un montón de otros artistas linda chorizzo había también en 2006 2005 fue contactado por system in blue y yo he hecho un todo esto llega en los mismos tiempos yo he hecho una remix de la canción point of no return había un remix de point of no return pero eso estaba solamente en contacto con su productor del tiempo y yo no tenía ningún contacto con michael o detlef o no 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 el hecho del remix he enviado por correo electrónico me dijo muy bien gracias y amal es claro que después de haber trabajado con effort david con algunas canciones y después bad boys blue mad boys blue es claro que eso me hace conocer como productor en toda europa américa latina también porque este música este sonido es es muy famoso en todo el mundo, y he tenido contacto con diferentes personas, y sobre todo, en el año 2010, hemos hecho el LP 25, para los 25 años del grupo, John me dijo que vamos a hacer un LP, pero la cosa estaba bastante complicada, porque yo tenía que hacer todo de nuevo, es decir, que John ha recontado todo, y yo he reconociado toda la música, porque no podíamos utilizar lo que existía antes, eso estaba el desafío, y con ese segundo LP, donde había 32 canciones, que hemos hecho también con Coconut, por eso yo he encontrado a Karen Hartman, he hablado con Tony Hendrick, pero estábamos de acuerdo que teníamos que hacer todo de nuevo, pues después con Heart and Soul en 2008, 25 que fue en 2010, 2011, es claro que con esos dos álbumes de Bad Boy Blue, eso tenía muchos buenos resultados, teníamos vídeos, y mi nombre a partir del tiempo, ha empezado a ser un poco conocido, yo no soy famoso, y no es lo que no quiero hacer, me gusta hacer música, trabajo con los artistas que me gustan, y es verdad que en el fin del 2011, hemos encontrado a Linda, por gracias de John, de nuevo, porque estábamos en un concierto en Hungría, donde había Fancy, Linda y Bad Boy Blue, y yo fui invitado por el organizador ahí, y John le ha presentado a Linda, y Linda estaba buscando canciones, y después hemos hecho un LP, pero el productor del tiempo quería una cosa muy moderna, no en el estilo ochentero, quería algo muy moderno, había nuevas canciones, pero también los hits de Linda, pero en una cosa moderna, que no fue lo que yo quería hacer con Bad Boy Blue, con Bad Boy Blue yo he hecho música que es en el estilo de Bad Boy Blue, con los sonidos del tiempo, pero yo no he hecho, no es en el sonido del dance music de este tiempo, yo no quería hacer algo a la Benny Benetri o la David Guetta o no sé qué, porque no es Bad Boy Blue, y para mí esa música tiene que quedarse intemporal, es decir, que hay cosas que yo quería que se quedan en el estilo, y cómo se puede escuchar de esto. Claro. Para ser honesto, con el tiempo pasando, yo no estaba bastante contento del mixaje y de la mezcalización de Heart & Soul. Por eso, yo he hecho, hace dos años y medio, yo he hecho el Heart & Soul Recharged. Para los 10 años de este LP, que fue el único álbum original de Bad Boy Blue antes del último álbum como David Brandes, he hecho, es decir, que he hecho como 25, he tomado solamente las voces de John, y yo he retocado y he reproducido todo, y he hecho de nuevo el mixaje y el mastering. porque yo quería que esas canciones tengan un sonido más melódico, quizás había cosas que yo quería cambiar. No en 25, pero en ese también. Y después hemos trabajado con Linda, hemos hecho este LP, y me decía siempre, hay el estilo de High Generation, el italiano disco de Nueva Generación, a la gente le gusta esto, a mis fans le gustan. Por eso hemos hecho con Linda, yo estaba como productor, el LP, Day of the Light Reloaded. que es un LP, que hay las mismas canciones que en el de 2012, pero es en un estilo match, más ochenta, es decir. Bueno, este, Linda Chorritzo, cuando la entrevisté, ella me dijo que los fans, es como que les gusta ese estilo, y están centrados en ese estilo. Es muy difícil cambiar el estilo, cuando ya te conocen como un artista del Eurodisco. Es muy complicado. Pero tú has visto esto también con Bad Boys Blue. Yo he hecho un LP en 25 también, y Karen Artman me lo había dicho, tienes que quedarte en el estilo de Bad Boys Blue. Moderno, pero tiene que ser romántico, hay cosas que no se pueden cambiar. Y también con Linda, es verdad que el productor del primer LP, quería una cosa, al primero, muy tecnológica. No, no estaba tan tecno, pero una cosa muy dense. Y eso, después Linda me ha dicho lo que tú has dicho también. Hay que, por eso hemos hecho este LP, Day of the Light 80's Red Dead, que está más en un sonido ochentero, con la cual Linda hace también conciertos. y la canción de Day of the Light fue un buen éxito. Y he hablado con Linda algunas semanas pasadas, para quizás hacer una nueva versión de Day of the Light, en ese estilo también, pero con... es decir, el editado disco de la nueva generación, son los sonidos de los ochenta, pero con toda la producción de hoy, es decir, los compresores y todo, que hacen que la batería y todo, sea mucho más poderosa que antes. Pero, pues, eso fue con Linda, he trabajado también con los otros, los Gibson Brothers, he hecho dos o tres LP de remixes, con todos los artistas franceses, de los ochenta, también, mucho trabajo con artistas internacionales, pero también tengo un publisher, no sé, un editor, no sé cómo se dice. Un editor, sí, sí, sí. Mi editor fue Jack Robinson, Jack Robinson es un señor, que ha vendido más de 50 millones de álbumes, con David Christie, que había hecho Saddle Up, Saddle Up and Radio Pony, que es una cosa muy famosa en el mundo. Lo he conocido para pedir una autorización para hacer un remix, y le ha gustado mucho lo que yo hacía, y me hemos empezado a trabajar sobre un álbum que se llamaba David Christie and Friends, porque Jack con David Christie, que estaba francés, han escrito canciones famosas en el mundo entero, para Grace Jones, para Gloria Gaynor, para Tina Charles, I Love to Love, es una canción que fue escrita por David Christie, su nombre francés fue Jack Pepino, y Jack Robinson. Y tú vas a ver de Estefanía, la versión inglesa de Estefanía, las letras son de Jack Robinson. Por eso, este señor, que ya es un amigo, también es una leyenda, porque puedes contarte 3 o 4 horas de su vida, no se puede parar, porque ha trabajado con toda la gente. Y este señor, fue el publisher del primer álbum de Bert Busby, de Heart and Soul. La música es una cosa de encuentros, de suerte, y sobre todo, de ser honesta con la gente. No soy siempre muy amigo con John, muy amigo con Linda, con Jack, y pues, he trabajado con Ryan Paris, Ryan Paris es un amigo también, hemos hecho música, en los años 2009, 2010, en 2009, mi primer trabajo con Ryan, estaba en una canción, que se llamaba, I wanna love you once again, he hecho un remix de esta canción, después hemos hecho Dolce Vita 2010, que fue clasificado en Francia, y en diferentes países, pero nos ha faltado un video, teníamos que hacer un video, el señor que debía pagarlo, a desaparecido, son cosas que... y con Ryan, después, siempre hemos estado en contacto, y desde un año, ya con Ryan, trabajamos de nuevo juntos, y ahora tengo un proyecto con él, que se llama Digital Air y Ryan Paris, y hemos hecho, trabajamos en un álbum, de canciones de los 80, porque hemos hecho una nueva versión, de Tarzan Boy, de Baltimore, hemos hecho Dream, de Ryan, y ahora vamos a hacer, el nuevo single, que va a salir en una o dos semanas, puedo decirte, no es una exclusividad, vamos a hacer una nueva versión, de Alive Chopin, de Alive Chopin, que es contando con Ryan, y trabajó con Ryan Paris, que siempre es un amigo, siempre la gente con quien trabajo, siempre ha sido simple, y honesto, no, no había, de ninguna parte, las cosas estaban simples, había contratos, había todo, pero, nunca había ningún problema, y ya, ahora con Ryan, trabajamos de nuevo juntos. en 2015, es decir, dos o tres años, después de Bad Boys Blue, y todo, he encontrado, en realidad, Systems in Blue, y después de la muerte de Rolf, estaba un choque, y en 2015, me han contactado, Michael, que me ha enviado un e-mail, diciéndome, hemos visto lo que tú haces, tú estarías interesado, por trabajar con nosotros, Olaf estaba en el grupo, desde poco tiempo, algunos meses, o casi un año, no sé, habían hecho concientos juntos, y he dicho, Michael, claro que sí, Michael me había enviado, dos canciones, para que yo, les dé mi opinión, y le he dicho, es fantástico, son canciones, absolutamente genial, también estaba, otro sueño, de trabajar con la gente, que ha sido detrás de Modern Talking, porque, en este tiempo, yo sabía la historia, y yo sabía que no había, un editor moderno, pero había, cinco o siete personas, músicos de estudio, había los systems in blue, había los reggae, había otros músicos, y claro, había Dital Baden, pero, eso fue, otra suerte de mi vida, no sé, trabajar con, con, con los systems in blue, después de Bad Boys Blue, pero, un poco en la misma situación, no habían hecho nada desde bastantes años, y hemos empezado con el EP, Bad King Blue, y fue, que tenía, mucho, suceso, porque, dentro de ese EP, hay, la, la canción, que es, la más famosa, de systems in blue, en digital, y todo, es la, es la, la, siempre funciona bien, en digital, y todo, y al principio, hemos hecho esto, había algunos, yo he hecho, remixes, pero, no soy yo, quien dijo, quiero hacer remixes, Michael, y, 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 si tú quieres, como, 10 años antes, en el point of no return, estaba 10 años antes, porque, yo había hecho un remix, para, el décimo aniversario, del point of no return, en Back in blue, hay una versión que se llama así, y por eso, ya con, con systems in blue, hemos tenido esta colaboración, que sigue hoy en día, y, para mí, es un honor, un placer, de trabajar con esta gente, los sistemas hindúes, hacen la música que quieren, en el estilo que quieren, los arreglos que quieren, yo no estoy ahí, para decir, eso no es bien, hacen música, me han dado la oportunidad, de escribir canciones con ellos, o canciones mías, en el tercer álbum, yo tengo tres canciones, eso también es un placer, es un honor para mí, en MS Project, yo continuaba, en Francia, a salir, a producir, nuevas canciones, albón, y, a un momento, para MS Project, yo estaba un poco cansado, de hacer, remixes, de canciones famosas, eso también, me ha hecho conocer, porque, he hecho tres albón, con artistas internacionales, pero, yo no tenía cantantes, es decir, hacía producciones, con un cantante que venía, pero, y, nunca, había pensado, tener la oportunidad, de un día, que, Michael Charles, va a dividir, mi cantante, porque, él me decía, que, System in Blue, es un estilo muy particular, pero, me gusta la música, que tú haces, me gusta la música, más moderna, y, Michael, me ha dicho, si, si tú haces, Deep House, Deep Tropical House, me interesa realmente, que hacemos, porque no, podemos intentar algo juntos, y, hemos empezado, MS Project, y Michael Charles, en un comentario, completamente diferente, de System in Blue, no había ningún interés, de hacer algo, similar, o musical, no, no hago música, para mí, para MS Project, no hago música, de los 80, eso no es, me gusta, Deep House, tropical, y eso es lo que hacemos con Michael, pero, te diré, Otaro, es solamente suerte, son encuentros con gente buena, que son honestos, que tienen un buen corazón, que son gente simple, que nunca han tenido problemas con nadie, y, la gente viene, se va, hacen otros proyectos, y, como se ve hoy, tengo MS Project y Michael Charles de un lado, y ya tengo Digital Air, Ryan Paris, porque Digital Air fue el nombre de un proyecto que yo había hecho en el 2007, donde yo había remisclado, en la gay, de OMD, y, entonces, me hacía un nombre, pues, he tenido este, que es mío, y, ahora tengo 2 proyectos, y, quizás, con Ryan, pensamos en hacer transciertos juntos, quizás, por eso, te diré, he tenido mucha suerte, y, para mí, eso fue, es un sueño que ha vivido la realidad. ¿Tienes un sueño? Siempre con la gente con quien he trabajado, he aprendido algo, y eso te da una experiencia, que después, tú puedes utilizar como otras cosas. Ryan me ha dicho, hoy, el sonido que tú tienes, me gusta mucho. para él, el LP que yo he hecho con Linda, el primer, en 2011, Ryan me ha dicho, estaba muy duro, no es yo que lo quería, estaba el productor de este tiempo, no estaba yo, pero, Ryan me dice, me gusta el sonido que tú tienes ahora, tenemos que hacer cosas juntos, y, funciona muy bien. Sí, tal cual. Yo lo que quería decir es que, cuando vos hablabas de John, es cierto, que él, es muy inteligente para la música, porque, si hay algo que, tenemos que aceptar, es que Bad Boys Blues supo, zafar, o, supo amoldearse, a las décadas, los ochentas, los noventas, el 2000, Bad Boys Blues es uno de los pocos grupos que perduró, durante todas estas décadas, y lo hizo muy bien, porque en los noventas, fue muy exitoso también. Una cosa que yo puedo recordar, es que con System in Blue, no he tenido la suerte de encontrar a Rolf, Rolf, que estaba, el corazón, el motor de System in Blue. Ese tío, yo he mucho oído hablar de él, que tenía un talento, es, es, Blue System no es nada sin él, los coros de Modern Talking se oyen, en todas las canciones, más de un minuto, casi dos minutos, son una, son una asignatura, en el control. Sí. Una cosa de Modern Talking, en el aire, es una, pues, eso, es una, es una, la voz de Thomas Anders, es muy bonita, pero, todo el mundo conoce Modern Talking por los coros, Modern Talking es falsete, son coros. absolutamente, y también, es verdad que, Dieter Bohlen escribía las músicas, y también las letras, pero, había gente detrás para hacer los arreglos, los coros, y, había, había un equipo detrás de Dieter Bohlen y de Thomas. Thomas tiene una voz fantástica, me gusta este tipo de cantante, la voz de Thomas es fantástica, se bonifica con el tiempo, lo he encontrado cuando fui a París, lo he entrevistado para mi programa de televisión, es muy simpático, es un star, claro que sí, había también Sandra que lo he encontrado, pero, su voz es, es, es un placer de oírlo con él, porque el último LP de Thomas, es, como sé, parece como Modern Talking, pero no es Modern Talking, es mi opinión, la voz de Thomas es fantástica, las canciones son buenas, pero, lo que falta, son los coros de System in Blue, porque, he visto en el remix que había hecho yo, sobre Lunatic, cuando Thomas había hecho un remix con Test, como hacemos ahora, con System in Blue, había esos coros que no tienen dinámica, que son dentro de la música, no es como Modern Talking estaba, en Modern Talking los coros estaban un instrumento aparte, la producción estaba masiva, había armonías, había, he hablado con algunos fans de la producción de los coros, y digo, esos coros que hay en el álbum de Thomas, no son vivos, para hacer una cosa electrónica, pobre, que están en la música, cuando tú escuchas a Lunatic los coros que han hecho Death Left, Olaf y Michael, eso es, porque saben hacerlo, pero, vale, Thomas hace lo que quiere, cada gente tiene su opinión, me gusta su voz, y puedo escuchar su álbum con mucho placer, porque su voz es muy grande, pero, parece que es Modern Talking, pero no es Modern Talking, nunca puede ser, cuando tú eres la voz de un grupo, cambia muchas cosas, hay que ver la carrera de Peter Cetera cuando ha quitado Chicago, es el solo de toda la banda, que ha tenido una carrera internacional, después, con muchos éxitos, porque, su voz es una asignatura vocal, bueno, está bien, la voz es el arma principal, pero, por ejemplo, Dieter Wallen con Blue System, no es la voz, no es la voz, pero, pero la música estaba muy buena, la música de Blue System estaba muy buena, a mí, de Blue System, quizás, mi LP preferido, es el primero, porque, en el primero, Dieter canta con su voz real, no es una voz, que parece que tiene un cáncer de la garganta, hay variedad en el álbum, hay canciones clásicas, hay canciones un poco jazzy, es interesante, y canta con su voz real, pero, hay muy buenas canciones dentro, y hay canciones donde hay los coros de Modern Talking, Magic Symphony, Little Genie, el Instituto de Little Genie, y Rolf, siempre, da una potencia a las canciones, Rolf es el cantante principal, pero, como tú dices, la producción y la música es muy buena, después de todo, como compositor, ha tenido una carrera fantástica. No solamente creo que, no sé qué opinas vos, pero, un buen productor, o un compositor, también tiene que rodearse de un buen equipo de trabajo. Sí, sí, claro. No es solamente, Dieter Bohlen por ahí es un ejemplo de eso también, ¿no? De que, hay que tener un buen equipo de trabajo, siempre, siempre tenía, en los años 2000, cuando, dejando de trabajar con System in Blue, ha sido a trabajar con, otros equipos, de Billie King, y después con otros arreglos, trabajaba con gente de Suecia, pienso, el Tio Joe Pardi, había mucha gente para hacer arreglos, porque los álbumes del 2000, 2001, 2002, 2003, son muy modernas en la producción, no es Dieter, que hacía eso, y tal, compone las canciones, las tetras, tiene las melodías, pero, después hay un equipo de gente para hacer arreglos, eso, eso es una verdad, y es a mi pequeño nivel, yo soy muy contento de tener Michael como contante, o Ryan, o porque, yo conto, pero es una cosa que no me interesa, y, no me gusta ser enfrente, me gusta estar en el estudio, en trabajar, en hacer producción, pero, no me interesa ser enfrente, y contante, y eso, conto justo, pero ya basta, no tengo una voz de enfrente, y, no, cuando veo a una gente como John, o como Michael, o Ryan, o Ryan, o Ryan Pardis, cantan muy bien, es capaz de cantar muchas cosas diferentes, y tiene una voz muy interesante, y por eso, hay que hacer lo que tú sabes hacer, espero que en algún momento, cuando pase todo esto de la pandemia, si bien existe en In Blue a la Argentina, vos vengas con ellos, así nos conocemos, tomamos algo, hablamos de música, claro que sí, podemos hablar durante horas, la verdad que, hablamos todo lo que yo quería hablar, se tocó todo, estuvo genial, y después en el futuro, obviamente, que podemos seguir haciéndolo, sin problema alguno, así que, estuvo genial todo, te super agradezco por tu tiempo. No, no, gracias a ti, lo que tú haces con los artistas, de esos años, y de nueva, y tal, es muy bien, para mí, para mí, es suerte, y tener, gente que te da confianza, y, con que puedes trabajar, al mismo nivel, cuando tú trabajas con Michael, no hay un star, o un autorado, estamos al mismo nivel, pero, hay que, como te digo, la lección es de aprender, y también, quiero decir, que, veo, en las nuevas producciones, hay cosas en el italiano disco, Nueva Generación, hay productores muy talentosos, y, hay un tío, que se llama, Alim Canoff, ah, no sé si te conoces, Alim Canoff, que ha hecho un LP, sabe hacer coros, casi como System Limber, no sé si te conoces, es, 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 este, este tío, tiene mucho talento, es joven, y, pienso que va a hacer algo con Olaf, en pocos tiempos, y, ¿Escuchaste a Spancial Box? Si, es fantástico, yo quería también hablar de ellos, hay algunos artistas, que son revelaciones, Spancial Box, el LP, es lo más cerca, de lo que he escuchado, cerca de Madame Talking, el cantante, puede ser mejor, pero, hay Alim Canoff, dentro, que hace, los coros, él, él, es el verdadero heredero, de los System Limber, pienso, quizás, quizás, un día, lo contactaremos, porque, tiene mucho talento, Spancial Box, hace, realmente, el LP, fue una sorpresa, son italianos, pienso, son italianos, son, es excepcional, el LP, es magnífico, son, son, dos hermanos, Tony, Tony, Abate, tú tienes que, interpretar, tú, lo has, lo has, lo has, estoy en eso, estoy en eso, es muy bien, verdaderamente, el sonido, es el sonido, de los 84, 85, de Madame Talking, este, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo, creo que, tienes mucho trabajo, para cortar, porque, hay una hora de entrevista, pero, estaba un, estaba un, estuvo genial, si, no, muy bien, y, como te digo, la música, es como, es una cosa de, encuentro, y tal cual, tal cual, te deseo suerte en todo, la verdad que, estamos en contacto, y muchas gracias.